Como de película, la Policía Nacional capturó a una persona que antes había herido con arma blanca a una persona en el sector de la Plaza de Mercado. El delincuente se refugió en el Banco de Bogotá. Un delincuente que había herido con arma blanca a una persona en el sector de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca fue capturado por la Policía Nacional cuando se refugió en el Banco de Bogotá en pleno centro de la ciudad. El muchacho lo puñaló a otro carruchero allá en Lampareño y venían persiguiéndolo y el muchacho traía el cuchillo en la mano. Se metió para el banco y lo agarraron ahí adentro del banco, los que venían persiguiéndolo y le pegaron en el banco. Lo dejaron tirado ahí, llegó la policía ahorita y se lo llevó. Pero pensaban que lo habían matado ahí adentro, pero no lo mataron. Lo que hicieron fue puñalearlo y macetearlo. Según un testigo de los hechos, la persona que resultó herida estaba realizando un trabajo con su carrucha cuando fue atacado por un individuo que lo dejó gravemente herido. El chamo estaba tranquilo arreglando su mercancía y llegó este y le dio una puñalada por el pulmón y el chamo cayó tirado y todo el mundo salió a defenderlo por detrás porque no era carruchero ni nada. Y pues nos vinimos porque hasta yo vine, pero yo no hice nada gracias a Dios. Vinimos todos y ahí se metieron unos para adentro, le dieron una puñalada y golpiza, normal golpes y pues todo el mundo se fue. Y los policías retardaron para llegar y pues llegaron y se lo llevaron. Todavía no se sabe porque me imagino que estarán en el hospital, lo estarán atendiendo. Pues gracias a Dios que ojalá que esté bien y que todo salga muy bien. Algunos testigos aseguran que no fue por la disputa del trabajo de carruchas porque el agresor no trabaja con ellos. No se sabe todavía por qué fue, pero este el que puñalaron, el que agarraron dentro del banco pues no era carruchero, o sea que por carrucha no creo que haya sido problema. Algunos compañeros de la persona herida con arma blanca lograron desarmar al agresor y lo alcanzaron a golpear. El de la puñalada agarró hacia arriba y el otro se vino hacia acá, entonces los otros lo persiguieron a él y lo lincharon, eso fue lo que pasó, le quitaron el cuchillo que tenía y se lo llevaron y lo lincharon. Y el otro se lo llevaron para el hospital, pero el otro iba grave, bien puñaleado. La Policía Nacional lo capturó dentro de las instalaciones del Banco de Bogotá, en la capital araucana, y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.